Ya son las 6.48 minutos de la mañana. Profesor Cabrera, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flor Alta Miranda. Buenos días, joven Melisa. Buenos días, señor Gonzalo. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Día mañana totalmente nublada, pero totalmente gris. Salto número 29. ¿A qué vamos a? Eso fue por la onda tropical número 29. Ah, yo pensaba que era lo que había jugado ayer en la lotería. Ayer jugó 80. Mi fecha al revés, no compré. Usted juega lotería, ¿verdad? A veces sí, compro. Vieja total. Casados, compro. Si me dicen que son casados, quédenselo allí. Voy y compro en La Casa Grande. Oiga, Gonzalo, ¿qué cosa más absurda es esa de Singapur? Sí, señor. Pero usted sabe dónde radica para mí lo absurdo. pretender que en un Estado, porque hay una ley que sanciona el homosexualismo, no va a haber homosexualismo. ¿Usted cree que eso no genera miedo? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que con ley o sin ley, el que va a practicar el sexo como le parezca practicarlo, lo va a hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Con ley o sin ley. Es lo estúpido de este tipo de normas. O sea, puede ser centenaria la norma si le da la gana, como en algunas religiones también que no es aceptado. Una cosa es que la religión no lo acepta. Otra cosa es la realidad del ser humano. O sea, ahí es donde uno, cuando uno trata de analizar la figura del Estado, el Estado lo que nunca va a poder hacer es ir en contra del ser humano. Por más legislación que ponga, el ser humano va a hacer lo que considere que tiene que hacer o lo que sienta o desee hacer. Con ley o sin ley. La droga es ilegal y la gente compra droga y consume droga. Voy a poner un ejemplo. Lo mismo cuando la ley seca del alcohol. Igual. Es cuando más alcohol la gente consume. Uno puede ser sentenciado a muerte en algún país de Asia por traficar marihuana. O sea, a ese nivel estamos todavía en este momento en algunos países. Pero a pesar de ello, como en Singapur, con el tema de la droga, pero no me diga que no ocurre el narcotráfico. O sea, por supuesto. En guerra en Ucrania, Rusia. Imagínese. Flor, mientras más allá cierre, más se fomenta el mercado negro. Pero eso está escrito. Y es lo que dice el profesor. Ahora, lo que sí llama la atención es el discurso del primer ministro de Singapur. Sí. Un discurso más conciliador. Un discurso que sale un poco de ese dogma por el cual vive la nación asiática. Y aplaudible, sin duda alguna. Sí, sí. Pero por eso digo, el Estado lo que no va a poder hacer nunca es pretender regularle la vida al individuo. Es que tú, o sea, hay normas, ¿no? Bueno, tienes que manejar por la derecha y no por la izquierda. En aquellos países que se manejan por... Ok, son normas de tránsito. Hay leyes que te dicen, no, no vas a matar. Pero a pesar de eso hay gente que mata, ¿no? Sí, por supuesto. Pero el tema del estilo de vida y demás, el Estado, ¿cómo se va a meter en eso? Pero es que hay gente, el profesor, que le encanta que el Estado se mete en sus casas. Estado interventó. Por supuesto, por supuesto. Entonces, viene Flor, viene Flor. Flor dice, bueno, yo aplaudo Singapur, pero allá todo funciona. O sea, le gusta que el Estado, papá Estado, intervenga. Oye, que hay cosas que corregir, te dije, pero es un país donde hay ley y orden. Que hay cosas como estas aberrantes, que son locas. Sí. Y lo reconozco. El tema es, y al punto que yo quería llegar, el tema es cuando se quiere ir a los excesos, o a los extremos. Yo creo en la presencia del Estado, pero no me gusta el Estado interventor. No me gusta. Tampoco me gusta el Estado policía. Nada más que todo el importe se viene todo y así yo no me meto en nada. No, así tampoco. Pero en temas como estos, sí, pues se da una cuenta que el Estado, como va a estar regular, las relaciones íntimas de un hombre o una mujer. Eso no es real. No es real. Realmente no es real. No es real. Es que el Estado te diga que eso, mira, tu práctica de sexo, sea cual sea, la que te dé la gana, no lo puedes hacer en público. Eso es otra cosa. Ahí sí estamos hablando de otra cosa. Es como el tema de la vacuna, que la querían poner obligatoria. Pero bueno, lo de la vacuna, profesores, yo siento que no me podían obligar a mí a que yo me fuera a vacunar, pero como era un tema de salud pública. Salud pública, claro. Hay un debate inconcluso, Flor, para mi gusto. Porque sí, hay un tema de salud pública que es real también. Es real. Pero no se mezcla la vacuna con esto. O sea, no encuentro ningún tipo. Bueno, pero sí, porque es que la decisión de un individuo es decir, yo no me quiero vacunar. Eso está bien. Pero por otro lado, el Estado dice, oye, pero es que si tú te enfermas, me va a costar a mi estado tu enfermedad. Y la forma en que no te enfermas, por ejemplo, la vacuna. Fíjense que viéndonos a otro extremo, ahí está donde ir a votar es obligatorio. Sí, por supuesto. Por eso es que yo nunca he entendido. Es decir, el ciudadano no quiere votar por nadie porque tiene que votar. Claro, pero ¿en qué afectaba más allá de los cánones, los dogmas en los cuales vivía esa sociedad a Singapur con que dos personas tuvieron relaciones sexuales? Nada. No, era un tema de salud pública. O sea, por eso digo, no le doy la congruencia, la comparación entre uno y otro. Porque no había ningún tipo de afectación a nivel global o estatal. Para nada. Para nada. Para nada. Eso sí, el trompista, bravo, ¿no? Ah, el trompista, bravo. Ah, eso, bravo. Está loco. El trompista está loco. El trompista, no, 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 no está nada loco, Flor. ¿No? Eso responde a los patrones de Trump. O sea. Ellos todos funcionan así, razonan así. Oiga, Flor, ¿usted vino de San Carlos para Panamá ayer o no fue? No fue, no fui. No fue. No. Entonces, no pude experimentar el cierre del Puente Centenario. Oh, no, no, profesor. Experimenté la frustración de quienes estaban ahí grabando, ¿no? Mientras que la señora. De fotos o videos, no sé qué era lo que hacían. Total, ¿qué era lo que era? Una sesión de fotos. No, yo no puedo creer eso. De quinceañera. No sé si era quinceañera. Cuando le hacen así el Zoom a la joven, pareciera que es una persona más adulta, ¿no? Pero ese no es el tema. Y el tema es cómo van a permitir el cierre de una vía. Así sea, por un minuto, profesor, para un evento. Flor. Puedo entender. Póngase que el gobierno esté, el gobierno esté haciendo, qué sé yo. No, 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 Flor, Flor. Olvídese. Olvídese del gobierno. Por unos minutos en la vía Centenario. Una promoción turística para el país. Eso es, hasta cierto punto, comprensible que hayan cerrado la vía. Pero para un tema privado. Es que nos han dado la explicación. Bueno, ahora nos la van a dar. ¿Se acuerda cuando filmaron en Panamá la de James Bond? Ajá. Quantum, no sé qué cosa. Esa era, creo, ¿no? Sí. Por todos lados avisaron. En tal parte va a haber la filmación. En tal parte va a haber cierre de calle. Tal día va a haber una explosión porque iban a... Como país, profesor. Explosionaron un barco allá en la bahía. Y había visto un edificio de ahí de ida. O sea, pero todo estaba anunciado. Anunciado y porque eso nos vendía como país. Pero esto que... Ahí vi a Lin Yuenke publicando en Twitter. Decía, pero esta joven ni siquiera va a poder poner esas fotos en la vitrilla. La vea, se va a acordar del cierre. Bueno, pero como usted dice, ahora en unos minutos nos vamos a enterar qué fue lo que pasó y cuáles fueron los permisos otorgados. Ahí me dijeron que estaban filmando algo. Filmando algo. Es que los equipos que se ven... Por eso yo lo dije de inmediato sin saber. Ay, los equipos que se ven no son de una foto de quinceañera ni de matrimonio. Ahí se ven equipos... Y a ver, Flor, y le voy a decir algo. Y tiene que venir una película... ¿Alguien de Hollywood para hacer eso? Si es una película, digamos que si es una película o un comercial from Panama, ¿qué es lo malo? Cinco minutos. O sea, tiene que ser una película de Hollywood para que digamos... Yo creo que lo criticable podría estar en la falta de información tal vez. Eso sí, eso sí. En la falta de información en que Gonzalo aquí nos las pasamos criticando a todo el que cierra por uno u otro motivo. Y entonces lo peor de ayer era que la vía Puente de las Américas estaba cerrada por los trabajos que están haciendo. Entonces esta es la única vía de acceso de entrada y salida a la ciudad. Fíjense que vi en Netflix... Creo que es amiga de Gonzalo la de la foto. No, no, no. No, en absoluto. No sé ni quiénes son, pero le voy a decir algo. Esto no pasa... Flor, si aquí, si en la Avenida Balboa paran al mediodía para grabar una película de Hollywood, una escena, usted no estaría quejándose. Pero como es algo from Panama, no importa. Yo lo que digo es, y estoy de acuerdo con el opinador, es que no se comunicó bien, no se informó a la población y hay que ver realmente si es una cinta. Exacto, no sabemos de qué se trataba. No hubo información. Oiga, vi en Netflix... No estaba en el Puente Centenario. Vi en Netflix una serie que se llama Código Emperador. La verdad que la terminé de ver y al final, como es España, yo sé que los españoles están sacando buenos productos, pero tienen un problema con el audio. Y a ratos no se les entiende lo que hablan, entonces voy a tener que volver a ver al principio, porque la verdad que no capta al final. Es un tema de inteligencia, ¿no? Y demás, pero hay una parte que viene a Panamá. Ah, mira. Los panameños quieren un trabajo nuestro. Y entonces el tipo viene a Panamá e intercambia una información para que le entreguen a un juez que estaba preso en Panamá, un juez español. Y demás, pero les voy a decir, ¿ah? Primera vez que hubo algo, que las imágenes de Panamá todas buenas. Sí. Todas buenas. Desde el corredor, tramo marino, el corredor sur, todo el skyline ese, la reunión, creo que es en un rooftop del casco antiguo. Creo no es, con seguridad del roctor del casco antiguo. Bien, las imágenes de la ciudad, bien, no sacaron las peores partes. ¿Cómo se llama? Repita. Código. ¿Qué le dije? ¿Qué le puedo decir? Código. Algún emperador. Emperador. Bueno, ayer yo estuve viendo rápidamente, antes de que Melisa me pegue, porque estoy acá en cabina. Estuve viendo por recomendación de un oyente. Nosotros, durante esa sesión que tuvimos a la subcomisión del transporte. Eso. Se llevó a un consenso. Y que no veo noticias nacionales. Prende el televisor y un noticiero nacional. Ay, usted no sabe que el televisor se programa él solo. No sabe. Ahora le toca lecciones también. Te iba a comentar rapidito antes de ir al minuto. Código emperador. Código emperador. Yo vi, fue los días de Ayotzinapa, no sé si ustedes lo habrán visto, de los 43 estudiantes estos desaparecidos en México. Por recomendación de un oyente de aquí del programa. Daniel ya lo había visto. Yo no. Los días de Ayotzinapa. Pero hay en YouTube, en Instagram, unos podcasts que hablan de después de Ayotzinapa. Buenísimos. Muy, muy buenos. Acaban de bajar el hacha a un magistrado, un fiscal, un magistrado. Un exfiscal. Con el tema de Ayotzinapa. 7-2, Melisa, ¿qué pasa? 7-2. Ya, tenemos que ir al minuto informativo. Está el número de 2. No sé qué está esperando. El flash no lo ha visto hoy, profesor. Lo estoy viendo, pero ahora la vanidad, ahora ella la va a portarse tomando fotos. Me tiene mareada. Usted se informa primero, a la hora, en directo. 7-2 minutos de la mañana. El servicio informativo llega gracias a Óptica Sosaya Arango. Nacionales. El Servicio Nacional de Migración durante un operativo en la avenida Ricardo Arango retuvo a 69 extranjeros por irregularidades en el estatus migratorio. Entre los retenidos se encuentran 59 mujeres y 10 hombres de las nacionalidades colombianas, cubanas, haitianas, venezolanas, peruanas y ecuatorianas. Clima Buenos días. Ya se activa el Atlántico con la presencia de ondas tropicales con potencial de desarrollo tropical. En cuanto a Panamá, sigue inmersa la baja presión sobre la zona de convergencia. Se esperan tormentas eléctricas con intensidades variadas, acompañadas de lluvia, ráfagas de viento y relámpagos a tierra. Cocle, Cordillera Central, Chiriquí, Boca del Toro, también la comarca Novebugle, con un aumento de lluvias. El resto del Caribe panameño y las provincias que están en el Pacífico se esperan con lluvias de moderadas a fuerte, también con tormentas eléctricas. No se descartan inundaciones en carreteras y áreas aledañas a ríos y quebradas. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Informe del Tránsito. Muy buenos días, los queridos radioescuchas. Para el día de hoy, con el reporte de los hechos acontecidos en estas últimas 72 horas, se registraron 240 accidentes de tránsito, dando como resultado 50 lesionados. Se colocaron 4.509 infracciones. Entre estas, pues, 232 personas. Fueron sacadas de circulación por marcar arriba del nivel permitido para la conexión en alcoholemia. 1.249 infracciones se registraron, de igual manera 652 por la desatención de señales, manteniendo así para el día de hoy 172 víctimas en 233 días que van del año. Reporto para ustedes, teniente José Pineda, para Panamá en directo. Internacionales. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, instó este domingo a pedir la libertad de su colega nicaragüense, Rolando Álvarez, arrestado el viernes por la policía de Nicaragua, que lo acusa sin ofrecer pruebas de intentar organizar grupos violentos. Hay que pedir la libertad, no hay que negociar con la persona. Hay que pedir la libertad porque son inocentes, demandó Báez, en una misa celebrada en la parroquia Santa Ágata en Miami, Estados Unidos. que transmitió a través de sus redes sociales. Ya son las 7, 4 minutos de la mañana. El servicio informativo llegó gracias a Óptica Sosa y Arango. En 60 minutos, una nueva actualización a la hora en directo. 7, 5 minutos de la mañana, profesor. Oiga, tengo que ir corriendo porque no quiero pelear con Melisa hoy. Mejor dicho, esta semana no tengo ganas de pelear con ella, así que no. Llevarla en paz. Sí, voy a darle tranquilidad esta semana. Pero es que hay dos temas que no creo que me va a alcanzar el tiempo para compartir con ustedes. Con ustedes, aquí en la mesa y con los oyentes. Bueno, el que más me preocupa, Gonzalo y Flor y Melisa, es el que les anuncié el viernes. Ustedes han ido a aportar mayo. Gonzalo, me imagino que no ha ido a aportar mayo alguna vez en su vida. No, señor. Y Melisa tampoco. ¿Flor no ha ido a aportar mayo nunca? Nunca. Bueno, yo tuve a aportar por razones obvias. En mi otra vida, en mi otra vida, cuando era dirigente político, fui no sé cuántas veces a Puerto Armueyes. De hecho, para que ustedes tengan una idea de aflor, sobre todo yo, que conoció esa realidad que voy a mencionar. Cuando llegué por primera vez en mi vida a Puerto Armueyes, nunca había visto una réplica a escala de lo que era la zona del canal como lo que vi en Puerto Armueyes. Yo no sé si Gonzalo ha visto imágenes de lo que era la zona del canal cuando existía. Pero resulta que en Puerto Armueyes había una réplica. Había no. El pueblo funcionaba como una réplica. Obviamente, la zona del canal era un tema que los gringos decían que era de su jurisdicción y demás. En Puerto Armueyes no. En Puerto Armueyes lo que había era la empresa bananera. Y la empresa bananera, en Panamá, en aquellos, vamos a hablarlo así, hasta la década de los 70, en Panamá, las bananeras no eran nada diferente a lo que eran en Centroamérica. No eran los gamonales de la región. Hacían y deshacían. Eran el verdadero poder. En Puerto Armueyes había cancha de golf. El diseño de las casas eran parecidísimas a algunas de las casas, no sé de qué área del canal, de la zona del canal, de dos niveles. El mismo concepto, ¿no? Arriba la, el área de sala, comedor, recámaras, y abajo la lavandería, el espacio para que el carro entrara. Tenían escuela. Bilingüe los muchachos. Tipo Albrook. Tipo Albrook. Escuela bilingüe. Bilingüe. Todo esto montado por la empresa. Entonces, bueno, en la época de Omar Torrijos, y espero no equivocarme o no ser lo más preciso posible, en la época de Omar Torrijos se da la guerra del banano. Y entonces, yo era muy chiquillo, así que no tengo bastante precisión, pero el hecho es que yo me acuerdo que se da una guerra del banano. Y luego de eso, que entiendo que se logra un avance, que no fue solo de Panamá, porque otros países como Ecuador y otros países de Centroamérica, creo que fueron parte de esa denominada guerra del banano. No era una guerra cuerpo a cuerpo. No era bélica, sino una guerra de carácter comercial. Bueno. El sindicato de las bananeras, entonces, ya el sindicato de las bananeras fuerte, desde muchas décadas hacia atrás, cuidado, de muchas décadas hacia atrás, ya el sindicato de las bananeras en Panamá era un sindicato poderoso y reconocido. Pero ya en la época de Omar Torrijos, cuando Omar Torrijos se le antoja, entonces, con todos sus cambios, darle más fuerza a los sindicatos, pues, empiezan los sindicatos a proliferar y los que ya existían, entonces, a tener más fuerza. Esta historia se la cuento porque pasaron los años, ha muerto Rijo, etcétera, el sindicato de las bananeras seguía dando el que hacer, y cada cierto tiempo era la huelga y cada cierto tiempo era la paralización. Y un día dice la bananera, hey, si esto sigue así yo me voy, porque viene el tema, ya no era solamente las luchas sindicales, sino también los costos. Entonces, ya llegó un momento que me voy de aquí y se fue la bananera de Puerto Armuelles. Como les digo, yo he ido a Puerto Armuelles varias veces. Y la penúltima vez que fui, además, como queda un poco lejos, no es que tú vas y en un año fuiste tres veces, no, vas una vez cada tanto tiempo. La penúltima vez que fui yo no lo voy a creer, nada más hacían falta las escenas esas de la paja esa seca dando vuelta en la calle, del oeste, nada más hacía falta eso. Casi que un pueblo fantasma, o sea, había los moradores allí, la gente sin empleo, porque la bananera un día dijeron, me voy de aquí y se fueron. Fuera de aquí. Y entró Puerto Armuelles en una situación que gobierno tras gobierno nadie la podía resolver. Nadie podía resolver. Y porque además también hay una serie de disputas y usted ve que después parcelaron unas tierras, después quedaron ellos peleándose entre ellos también, los trabajadores. Bueno, ahí tienen ahora, llegó creo que del monte. Hice una inversión y ahora está del monte con la mano en la cabeza que no sé si se va o se queda. Pero chiquita, chiquita banana, se quedó, se fue de Puerto Armuelles. Pero chiquita banana todavía está hoy, hoy está todavía en Bocas del Toro. Donde genera 6.500 empleos. Pero les quiero recordar que el negocio de este tipo de, creo que le llaman commodities, ¿no? ¿Qué generaron? Un commodity. Banja, dinero, sandía, todas estas cosas. O sea, los costos están súper calculados. Yo de esto que no sé nada, pero yo trato de entender cuando me explican las cosas y esto yo lo aprendí. Bien, aquella vez que fui, Flora, ¿se acuerdan? Yo fui a Berlín, a la feria de Frutilogic, que es la feria más importante del mundo. Y ahí entendí un poco cómo es el asunto. O sea, el asunto es de centavitos y de dolaritos, ¿no? Los márgenes. Por el tema de los costos, porque si llueve mucho, porque si hay sequía, porque si llega una plaga, porque si... Entonces viene el tema de los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, hablando con gente del sector de allá, me entero que a este régimen o a esta empresa de las bananeras le han metido tres leyes, así, una detrás de la otra, que está logrando la aplicación de esas tres leyes, cada una con sus temas diferentes, está logrando que el costo del banano en Panamá, de sacar ese banano, comience a no dar. Entonces, acordémonos que un competidor de banano para Panamá es Ecuador. Un competidor de banano para Panamá, nuevamente, es el vecino, Costa Rica y Guatemala y no sé cuáles otros países en Centroamérica. Y el gran competidor, cuando vino un choque duro, cuando Europa dijo, mira, qué pena, pero qué pena, nosotros le vamos a comprar banano a los países que fueron colonias nuestras en África, pues hay que ayudarle. Y dejaron de comprar banano acá de Latinoamérica. Entonces, cuando a mí me dicen, mire que yo hablo del tema y me erizo, ojo, no por defensa de la empresa, porque la empresa es empresa, y ustedes saben cómo funciona esto, sobre todo cuando son grandes empresas, y dicen, hey, no dan los números. Es así, porque así de duro es el empresario. O sea, duro en cuanto a su toma de decisiones. Si los números no van, me tengo que ir, me tengo que cerrar. A mí lo que me estresa del tema no es por la empresa, lo que me preocupa son los 6.500 trabajadores que hay ahí. ¿Cuáles son uno de los, además de los tres elementos, de las tres leyes, ¿cuál es otro de los factores que está incidiendo en los costos del banano en Boca del Toro? Además de las tres leyes, los cierres permanentes. Usted sabe que cada vez que en Boca del Toro hay, quítame esta paja, cierran las calles. Y una de las primeras calles que cierran es la calle que da acceso al puerto. Entonces, como esto es un producto perecedero, ellos tienen todo esto calculado. Este que se cosechó hoy, en tanto tiempo tiene que estar en el puerto, en tanto tiempo tiene que estar en el barco, y el tiempo que demora ese barco a llegar desde Boca del Toro hasta donde vaya a llegar, la fruta ya va a llegar madura. Pero si se enreda, tarda un día, o dos, o tres, o una semana, o un mes, todo el asunto se enreda. Se complica. Entonces, me preocupa que no se estén dando los pasos, o que no se esté hablando de este tema, porque a mí me lo han traído gente vinculada al sector de los trabajadores. Usted sabe que cuando uno habla de los trabajadores hay de todo, ¿no? Hay trabajadores responsables como los hay responsables, ¿no? Miren, a ver, Ley 45, Pensión Especial para el Trabajador Bananero. Ley 278, Disposiciones Especiales para Trabajadores Bananeros. Esta fue presentada con el proyecto de Ley 330. Y, ¿cuál es la otra? Ya son leyes de la República. Ya son leyes de la República. Pero usted sabe cómo es esto, Flor. Obviamente, Para eso, ¿qué nacionalicen? ¡Ah! Deje de dar ideas. Deje de dar ideas. ¿Qué nacionalicen? ¿Qué, Gonzalo? ¿Qué el Estado saque? No, pues, a ver. Yo... ¡Ah! No, yo no estoy a favor de eso. ¡Aquí! No estoy a favor de eso. ¡Ojo! Yo estoy en contra de ese proceso de nacionalización y expropiación. Pero con esta cantidad de leyes, pues, que nacionalicen y que el Estado se encargue de esa compañía. Pero, ¿qué te sucede? ¿Qué te estás tomando? No, nada. ¿Qué estás tomando ese café, tú? No, no, no. Yo estoy en contra de eso. Pero si le ponen tantas trabajos a la empresa, los trabajadores pueden decir, ¿Dónde está el Estado? ¿Por qué el Estado no se toma esta planta? Es lo que dirían algunos trabajadores. Tres meses después están sin trabajo. Ah, seguramente. Seguramente. Seguramente quebrada. Pero eso no es lo que nos interesa. Eso no es lo que nos debe interesar. No estoy diciendo ahora que hay que sacar leyes a favor de la empresa. No, no, no. Cuidado. Ni estoy diciendo que hay que desmejorar a los trabajadores. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, ojo al Cristo que es de plata, revisen el estatus de lo que está pasando nos hace que un día nos despertamos con la noticia de que, como pasó en Puerto Armuelles, la empresa dijo, me voy de aquí. O sea, uno de los factores es que Panamá es caro. Entre el salario mínimo, la electricidad y los impuestos, porque le metieron unos impuestos también, una de las leyes están, una data del 2017, o sea que es anterior a este quinquenio de Cortizo. Las otras sí son de este quinquenio. Cuidado. Cuidado porque yo sigo insistiendo que una obsesión de la administración del presidente Cortizo tiene que ser generación de empleo. Tiene que ser una obsesión. Y nosotros los panameños no nos podemos gastar el lujo de que graciosamente una empresa se vaya porque entre lo que tenemos que pagar de seguro social, de impuestos sobre la renta, de seguro educativo, de impuestos de esto, impuestos de aquello, más el salario mínimo, más la electricidad, que allá tiene también sus particularidades. Si es más barato, en lugar de una empresa que creo que ha invertido como 35 millones de dólares en los últimos años, pero me sale más barato invertir más en Ecuador y sacar ese banano de Ecuador o en Centroamérica que estar en Panamá. Son números puros y duros. Bueno, el ejemplo del tema de los medicamentos, uno de los motivos que dan quienes están dentro de este mundo es que si hubiese empresa en Panamá la cosa sería distinta, pero es imposible hacer empresa en Panamá porque es carísimo. Es carísimo. Y créame, y créame, si aquí no hubiese toda esta política frente a las transnacionales a través de la visa SEM, créame que esas transnacionales no estuviesen en Panamá. Por supuesto que no. Créame. Porque aquí hay una distorsión del sector obrero organizado. Aquí se ha dicho, se inventaron esa ley que cada dos años, dice la ley, hay que revisar el salario mínimo. Aquí se da por hecho que cada dos años hay que aumentar el salario mínimo. La ley dice revisar el salario mínimo. Revisar no significa aumentar. Tampoco significa disminuir. Pero revisar no significa aumentar. Tenemos que cambiar de tema porque ya está conectado a nuestro primer instado. Usted porque usted tiene su trabajo seguro. pero hay 6.500 panameños. Él lo va a resolver ya. Si no se toma alguna decisión, hay el riesgo, hay el riesgo. Yo no digo que no tengo la información, tendría que hacer contacto con la empresa, pero hay el riesgo que una empresa diga hey, voy para adelante. Para hablar en términos que ustedes los panameños entiendan. Voy para adelante. Los números no me dan. ¿Cómo sería? ¿Derogar las leyes estas? No, Flor, no puede derogar porque no le puede disminuir el salario a la gente. Pero tienes que revisar algunas otras. Es que, por ejemplo, resulta que le metieron una jubilación especial a la gente que trabaja en la bananera. Jubilación especial. Cuando debemos estar trillando por eliminar las jubilaciones especiales, allá le metieron una jubilación especial. Allá se jubilan con menos edad los hombres y las mujeres. Creo que es 57 los hombres y 52 las mujeres. Y todo lo que eso implica en el incremento del salario también metieron unos incrementos de no sé cuánto por ciento. Acuérdese, cuando usted habla del salario del trabajador, no puede pensar que, bueno, el empleador le paga 800 dólares. No, no, no. Tiene que calcular que son 800 dólares, pero seguro social y la cuota patronal. Seguro educativo. Impuestos sobre la renta no, porque si gana menos en mil y pico, no paga impuestos sobre la renta, pero el empleador sí. Entonces, esos son los costos para la empresa a lo que hay que prestar atención. Si el país no es competitivo, como acaba de decir Gonzalo, las empresas no van a venir. No por eso hay que disminuirle la calidad de protección al trabajador. Ojo. Pero es un tema que tenemos que discutir. Siete, 22 minutos. Don Fernando. Siete,